Cuando entra mucha plata o la plata que te entra no importa y te dura uno o dos meses, a eso yo le llamo diarrea financiera. Sí, diarrea financiera. Así tal cual. La famosa carrera de la rata que le llama nuestro querido Robert Kiyosaki, que es mientras más gano, más gasto, mientras más gano, más gasto. Pero es algo normal. Yo lo hice. Yo lo hice porque no tenía educación financiera. Cuando por fin de 12 años de trabajo empecé a ganar bien, pues que es lo primero que hice. Pues fue a comprarme un carro más lujoso. Le compré carro a mi mamá, compré casa, compré, compré, compré. Gastas, gastas. No invertí. Compré, compré, compré. Entonces es igual de pobre. Nada más se ve más bonito, pero la pobreza es la misma porque es una actitud mental. Nada más para cerrar el tema de la educación financiera. ¿Quiénes creen que tengan? Bueno, dicen las estadísticas que tienen más educación financiera. También habría que ver qué se entiende por educación financiera, porque si educación financiera es trabaja y ahorra, no sería lo mejor. Pero por lo menos según las estadísticas, ¿cuál es qué región del mundo serán los países que tienen mayor educación financiera, que tienen más conocimiento del dinero? ¿Cuál sería? Digan un continente. Europa, sí, solo que en Europa hay una parte de Europa que es muy pobre y que no tiene, y hay otra parte que sí. Digan así, países, le preguntamos a 100 latinos. México. No, 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 Europa, estamos en Europa. No, México está bajísimo en la educación financiera. No, no, no. Francia, Italia, Inglaterra, no. Hay tres países. Alemania. Alemania, no. Ah, no, sí, perdón. Sí, 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 Finlandia. Bueno, es que es una zona Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, los escandinavos, los más blanquitos, los más nórdicos, los que eran los vikingos, la gente más blanca. En Islandia. En Islandia también, exactamente. Se dice que hay hasta más del 70% de la población con cierta educación financiera. Correcto. Entonces, bueno, ahí está. Y los japoneses también tienen una cultura impresionante. Sí, los japoneses también. Pero los japoneses, o sea, la bomba atómica los hizo reinventarse y reeducarse y lo que fue una desgracia lo transformaron en resiliencia. Correcto. Y en disciplina. En cambiar. En cambiar, exactamente. Pero bueno, entonces, no nos enseña, es que es un problema. Yo siempre digo que es como que te tiran a jugar un partido de fútbol y no te enseñaron a jugar a fútbol, pero tienes que jugar a fútbol. Así son los números. Tienes que jugar a los números, tienes que jugar al dinero, pero no te enseñaron a jugar al dinero. Y eso es injusto porque hay un segmento de la población, la gente más rica, que sí sabe profesionalmente jugar al dinero. Y tú que no tienes esa educación, pues te avientan a jugar con equipos profesionales y tú ni siquiera sabes por cómo se le pega la pelota o no sabes que el portero puede meter la mano. Es muy injusto, la verdad. Sí. A ver, eso que dices, juego. Yo digo que el dinero es un juego. El juego del dinero. Hay ganadores, hay perdedores. Sea la razón que sea, damas y caballeros, eso no importa. Hay ganadores, hay perdedores. Y la pregunta es, ¿usted dónde quiere estar? Con los ganadores. Díganle, contéstenle a Steven. ¿Con quién quieren estar? Con los ganadores. Con los ganadores. Ahora, la cosa es que no es tan fácil como declarar. Yo quiero estar con los ganadores. Ya lo afirmé, el universo me lo va a mandar. Vamos por buen camino, pero vamos a ver. Mi marca personal en redes es un poco chocante porque soy muy directo y yo digo que yo no creo en la motivación de yo quiero y yo deseo y yo creo en un plan de acción. Yo creo en un plan de acción porque la motivación es un pico. Te peleas con tu pareja, con tu jefe y bajas otra vez y ya te desanimaste. Entonces, en vista de esto, ¿me permites, Marco, hacer un ejercicio de tres preguntas? Ok, todos los que nos están viendo en casa, si van manejando, escuchando esto, siga enfocado en carretera, pero quédese con mi voz. Les voy a hacer tres preguntas, ok? Para esas preguntas, ustedes van a poner sus manos así y no me van a ver a mí. Van a ver solo a sus manos. Primera pregunta. ¿Cuánto dinero ha pasado a través de tus manos desde que naciste? ¿Cuánto dinero ha pasado a través de tus manos desde que naciste? Entonces ahí se despierta el síntoma del lobo. Háganle, aúllen. Pregunta número dos. De todo el dinero que ha pasado, ¿cuánto dinero has ahorrado y cuánto dinero has invertido? Última pregunta viendo tus manos. Y pregúntatelo así. ¿Cuánto de todo ese dinero he desperdiciado? Es un lobo herido ya. Sí, muy, muy herido. Damas y caballeros, creo que con esto queremos comenzar. Quiero enseñarles a que ustedes puedan vivir su vida y que dejen de sobrevivirla. Si ya están hartas, hartos, cansados, cansadas de sobrevivir, manos a la obra si pueden vivirla. Comenzamos. Comenzamos. Muy bien, muy bien. El tema es darnos cuenta. El lugar más peligroso en donde podemos estar es no darnos cuenta. Esas tres preguntas son de introspección, de tomar conciencia. Correcto. Porque si ya te das cuenta y ya aúllaste, entonces ahora voy a cambiar. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué puede hacer una persona para decir reconozco mis pecados financieros? ¿Ya quiero salir de la deuda? Sí. ¿Qué hacemos? Ese es el punto. Número uno va a sonar bastante loco lo que voy a decir a continuación, pero no se enfoquen en salir de deudas. ¿What? ¿Cómo? O sea, no, o sea, en serio. ¿Qué es lo que pasa? Ni de la peor deuda, ni de la tarjeta de crédito, que es la más alta. El enfoque no debe ser salir de mis deudas. Su enfoque debe ser no volverse a meter en deudas. ¿Qué es lo que sucede? El 82% de las personas pueden tomar nota de eso. Que en algún momento salen de deudas, se vuelven a meter en deudas. El lobo no aprende. Y vuelve el perro arrepentido, decía el chavo, ¿verdad? Entonces, no es salir. Es que empiecen a vivir una vida extraordinaria. Una vida de merecimiento. Una vida en donde usted tiene que comprender que tiene herramientas a su disposición para que pueda vivir de nuevo su vida. Para mí es muy importante ese lema de vivir versus sobrevivir. Y muchas personas, ¿qué es lo que empiezan automáticamente cuando tienen deudas o exceso de gastos? ¿Subir los qué? Los ingresos. Muy bien eso. Ganar más. Ganar más lana, le dicen acá en México, ¿verdad? Ganar más dinero. Pero vamos a lo que comenzamos, como comenzó este episodio. Usted se adelantó, devuélvase. Bien este punto. Si gana más plata y gasta más plata, ¿de qué carajo sirve? De nada. La carrera de la rata. No te estresas más, duermes peor y dices, pucha, ahora ganas tres veces más y el dinero no me alcanza. Damas y caballeros, eso es lo primero. No es necesario ganar más plata primero y eso es incluso hasta bíblico. Administralo poco para que puedas administrarlo mucho, ¿no? En palabras menos, palabras más para no meternos ahí. Ahora, pregunta, ¿todas las deudas son malas? No. Si yo te digo que por una deuda de 800 dólares al mes en una propiedad yo genero 6 mil dólares al mes, eso es malo. Porque es dinero que te produce más dinero, le pagas los intereses al banco o a quien te haya prestado y tú ganas dinero con ese dinero que te prestaron. Pero que es lo primero que escogen la persona comúnmente en Latinoamérica y aquí no quiero golpear a nadie, pero es por programación. Sí. Vas, te metes a una hipoteca que de fijo va a ser más del 30 por ciento de tus ingresos mensuales, pero es mi casita propia. Y van y se meten a vivir ahí. Y con las actuales tasas de interés y con las que van a empezar a subir ahorita por la Reserva Federal de Estados Unidos, esa casa ya antes se pagaba 3.5 veces en el largo plazo. Ahora se va a pagar 4 o 5 veces. Y lo que se convirtió o lo que era ese sueño, esa ilusión, mi casita propia por lo que trabajé toda mi vida, se convierte en el infierno de su vida.